Vamos a Belén Salvañá, la pregunta está hecha, ¿cómo desayunás vos? El desayuno es la comida más importante del día, te lo dicen los médicos, te lo dicen los nutricionistas, te lo dicen los que saben y la verdad levantarse sin desayunar y salir es un riesgo que no tenés que correr. Por eso estamos con Belén Salvañá en un lugar donde ella está desayunando, por lo que se ve. En un barcito, ¿dónde estás Belén? Contanos. Susana, bueno, estamos ubicados en 27 de febrero y corrientes, decidimos venir a este bar fundamentalmente por la buena onda que tienen los dueños, aparte de que ya nos están invitando a tomar un rico cortadito, una lágrima como corresponde, el desayuno es lo que decíamos, una de las infusiones más importantes del día, bueno, ¿cómo vienen los días de frío? Viene más gente, más movimiento, buen día. Sí, sí, definitivamente, los días de frío la gente viene, lo primero que hace es venir a tomar el café con leche, todas las mañanas. ¿Cuántos cafés con leche más o menos en este bar se despachan por día? Oh, sí, un montón, sí, más o menos 300 por día. ¿300 por día? 300 por día. Bueno, vamos a seguir acá por este lado, Susana. Sí. Bueno, a ver, me voy a cruzar por acá. Bueno, ¿cómo viene el tema del café con leche, los desayunos esta mañana? Bien, muy temprano. ¿Desde qué hora? A partir de las 6 de la mañana. Bien. ¿Alguno de los clientes? Estos son los clientes que vienen todos los días. Este es un desayuno, como verán, un poco más light, ¿eh? Usted, media luna, por lo visto no. Por ahora no, por ahora. Por ahora, a media mañana sí puede ser. Ah, o sea que hace un doblete. Acá sí. Bien. ¿Se está cuidando un poco? Y tratamos, tratamos. ¿Se come un poquito más en invierno? Sí, hace más frío. Un par de las medialunas, mirá la variedad que tienen acá, está rica. Ya las ha probado muy ricas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a hablar acá con Carlitos, señor. Venga, Carlitos, por favor, otro de los clientes. Bueno, ¿viene siempre a desayunar aquí a este bar? Siempre vengo a desayunar a partir de las 8 de la mañana. Lo de siempre, café con leche, con medialuna, que son muy ricas. Y también tenemos el grupo de la tarde, de la noche, o también cortadito la noche. Bueno, lo hace completo entonces. Sí, mañana y noche. ¿No se cuida mucho usted por lo mismo? No, natural, natural. ¿Qué edad tiene, si se puede saber, Carlitos? Uy, qué feo. Yo estoy cumpliendo 60. 60. 60. Bueno, Susana, te vamos a dejar el piropo que te estaba recién diciendo Carlitos cuando te veía en la tele. Ah, bueno. ¿Se anima a decírselo a Susana el piropo de recién? ¿Cuál piropo? Anímese, Carlitos. No, 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 no. No me comprometa con el marido. No, 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 el marido no es celoso. No, 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 yo siempre le digo lo mismo. Que me prepare el café con leche especial, que es el mejor de Rosario. Bueno, pero yo le estoy hablando del piropo, así tenemos que cerrar la nota. Usted le dijo un piropo hermoso recién a Susana cuando salió ahí en el día. Anímese, Carlitos, anímese. A Susana, bueno, que es, bueno, para mí es una de las más lindas de Rosario. Mírala la cámara. Es una de las más lindas de Rosario. Muy bien. La verdad que es muy simpática Lleva muy bien el programa Y es perfecta Y le mando un beso Le mando un beso, por supuesto Bueno, muchas gracias Bueno, Susana, no queríamos dejar pasar este momento Porque la verdad que se vino con piropo incluido Un desayuno como corresponde Entonces para arrancar esta mañana Calentito como corresponde ¿Tenemos para probar nuestro desayuno antes de irnos? Uy, dale, Belén Mirá, cerramos así A ver, ya te digo cómo está, eh Tiene una pinta Las medialunas, mirá Sí, sí, dale, no te vayas a quemar Se te ampolla el paladar Espectacular Ya se empieza a sentir el calorcito por el cuerpo Sí, qué bien, qué bien Así que, bueno, nosotros nos vamos a quedar un ratito acá Si nos lo permiten, saludos para todos Bárbaro, señora, usted también va a ligar piropos Sin dudas, en un ratito ahí nomás